Oye mira, contigo no vuelvo más, ya lo sabes, te voy a escuchar Que tormento, mi luna de miel, la rosa de mi corazón pesaba trescientos diez Qué tristeza, qué difíciles quieren, el problema que tengo yo es que peso noventa y tres Dios mío, ayúdame, dame la fuerza, la noche la pase y yo cantándoles no puedo más A la vale, a la vale, a la vale, oye pa' allá No puedo más, no puedo más, no puedo más, tú me vas a matar, no puedo más Oye, gol de flora, no puedo más, oye, chapaya, no puedo más Me vas a liquidar, no puedo más, me duele la espalda, no puedo más Hasta los riñones, no puedo más, mira la espinita A la vale, a la vale, a la vale, oye pa' allá No puedo más, no puedo más, no puedo más Me vas a matar, no puedo más, me rompiste los callos, no puedo más Oye, hasta el bracito, no puedo más, me duele el codito, no puedo más Vete pa' el way watcher, no puedo más Se lo dije a Pedrito, no puedo más Que me iba a divorciar, no puedo más No puedo más, no puedo más Oye, gol de flora Oye, gorda, ¿cómo tú quieres que yo vuelva contigo? Amás en la vida, yo peso no 23 libras, tú pareces una ballena ¿Qué te pasa a ti, ah? Pa' allá, pa' allá Gol de flora ¿Qué te pasa a ti, ah? Gracias.